Buenas noches, bienvenidos a CineArte, nuestra cita con el mejor cine de todo el mundo, de todas las épocas. Continuamos con nuestro siglo Stanley Kubrick. Y buenas noches, Bernardo. Diana, y para todos, otro placer presentar. Esta es una película también muy impresionante y es asustadora. Ya que yo no sé, yo diría que recuerda cuando, por lo que yo sé, en Medellín, hacían una advertencia cuando daban cine de terror. Las personas que sufren del corazón no deberían ir a esta película, decían, lo decían en forma muy seria, lo desadvertimos, ¿no es cierto? Sí, pues les advierto, esta película es terror puro, terror psicológico, una obra maestra del terror psicológico, El Resplandor. Es una película maravillosa desde todo punto de vista, de pronto, no sé, a mí me pareció que la vi, digamos, y aunque todavía me dio susto, porque cuando la vi, digamos, yo tenía, no sé, hace por ahí unos 10 años, no voy a decir cuánto tenía, pero me dio mucho susto. Ahora me pareció eso como una obra maestra de la iluminación, de, sobre todo la iluminación, de las escenografías, de todo lo que hace público con la cámara, porque él es un dios de eso, sí. Ahora, la, 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 la escena de aventura, la aventura, que es esa escena, gran escena, en perspectiva, en panorámica desde lo alto, eso es hecho en helicóptero. Es hecho en helicóptero con una, bueno, esto es como el, digamos, la exploración, sí, de la esteticam. Entonces el esteticam es un, digamos, que un aparato, voy a tratar de explicarlo, si allá hay cineastos y técnicos me regañarán, pero bueno, es una cosa, como un aparato en el que se pone la cámara, de manera que el camarógrafo puede, puede correr, moverse, pero la cámara se queda quieta, o sea que tiene un mecanismo ahí como en el que la cámara queda flotando. Entonces da una sensación muy extraña, que la van a ver a lo largo de toda la película, eso sí la usa desde la primera toma hasta el final, usa el esteticam y usa los, los traveling hacia adelante, hacia el lado, es una película. La iluminación, oye, desde ese comienzo, me recordó a mí la odisea del espacio, pero no ya en el espacio, sino en la tierra, la tierra invista desde una perspectiva celestial, con esos bosques, con esas, yo pensaba que eso era una montaña rocosa, pero no, usted dice que es en el estado de Oregon, oí, o colorado. O colorado, colorado. Es que el autor, a ver, otra vez, el resplandor, está basado en una novela de Stephen King, y Stephen King, bueno, tiene mucha relación con, yo no sé si él estudió o es de Boulder, Colorado, entonces allá subió, y la idea de este libro nació una vez que estaban unas vacaciones en un teatro, perdón, estaban unas vacaciones en un hotel, así muy vacío, durante el invierno, y ahí de ahí nació esta idea para esta terrorífica película. Entonces, Kubrick la leyó, le encantó, y decidió adaptarla. Cuentan que él estaba metido en su biblioteca viendo qué nueva película iba a hacer, y se oían caer libros, y libros, y los tiraba al piso furioso y no encontraba, y después de día, guardó silencio por dos días, y había leído y había encontrado su libro, que era The Shining, en inglés, en resplandor. Él, el guión lo hizo con una señora Johnson, no sé, el guión, el guión, se impresionó mucho con el libro, y de John todo lo que había que leer sobre psicología del terror. Es decir, yo, Freud, y un libro clásico, que nosotros recomendamos y que se consiga, es un libro muy, muy, muy hermoso, de Bruno Bettenhael, que es la psicología de los cuentos de alas. Porque es la psicología del terror en los cuentos de alas, y el efecto sobre los niños, y sobre la edad de madura. La verdad que se ilusió con la elección del guión, y el clima aterrador que él crea, yo digo que lo primero es sobrenatural, con la música del 10ire, donde resuena el viejo canto medieval de la Misa de los Muertos, que ya no está más, ya desapareció de la Misa de los Muertos, que fue arreglado por muchos compositores, entre ellos, George, y Rachmane. Y después ya cuando hablemos de música, es de las cosas más tormovedoras que yo he visto en el cine, es como si Iván tomase que hubiese escrito la música para cuerdas, percusiones, en esta, en una de las escenas más largas, donde él aprovecha la música de tal manera, que yo le digo, yo me olvidé de lo que veía en la música. Es genial la utilización de Kubrick, de toda la música, o escrita para él, que es muy, muy, muy poca, o que él aprovecha. Es que le hicieron todo el score, como llaman toda la banda sonora, pero él después la cambió y hizo solo unas cosas. Entonces, esto es uno de los elementos del terror, la música, el sonido permanente, oigan el sonido, que eso es lo que genera el ambiente. Se sientan muchas de las bases de todas las películas de terror, y él también toma muchos elementos de películas de suspenso de Hitchcock, de películas como Damián, inclusive de la profecía, dicen que se roba, que los de la profecía dicen que él se robó literalmente la escena del niñito del tricíclo, que ya la verán. Y bueno, gocen de esta película, relájense, ojalá que estén acompañados, porque es muy miedo, así que ojalá disfrúten de El Resplandor. Y el clima malévolo, desde la entrada de Jack Nicholson, ya está el clima establecido, el de que entra a la recepción del hotel. Por hablar del resto de los personajes, que son muy pocos. Bueno, como dirían, be afraid, be very afraid, como decía Drácula, asústense mucho. Bienvenidos al Resplandor.